¡Nasi! ¡Misipú! ¡Corre, Misipú! ¡Corre, que nos atrapan! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Socorro! ¡Corre, Misipú! ¡Corre! Mira, ahí está la entrada secreta a la casa de Mr. Monin. ¡Menos mal! ¡Salta, Misipú! ¡Voy! ¡Uy, qué oscuro está esto! Un esfuerzo más y estaremos a salvo. ¡Por fin hemos llegado! ¡Qué interesante! ¡Hola, Mr. Monin! ¡Hola! ¿Eh? ¡Hola, chicos! ¿Por qué entráis por la puerta de emergencia? ¡Uf, una larga historia! Pero mejor mira por la ventana y lo descubrirás. ¿Qué está pasando? No lo sé. Yo solo quería plantar unos cuantos vegetales en nuestro jardín. No entiendo lo que ha podido pasar. ¡Oh, oh! Lo siento mucho, chicos. Es culpa mía. ¿Qué? Dos días antes... La, 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 la... Misipú, ¿me puedes traer la regadera llena de agua, por favor? ¡Claro que sí, Tati! Aquí no hay ninguna regadera. Ya sé. Le llevaré la manguera. ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Me ayuda, Tati! Misipú. ¡Tres, tres, 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 la manguera a dormir se irá. Lo siento, Tati. No pasa nada. Vayamos a casa a secarnos. Esta noche comeremos una rica ensalada. ¡Yupi! ¡Qué desilusión! No ha crecido nada. ¡Pobre Tati! ¡Qué habré hecho mal! Mira, Tati, he hecho un invento nuevo. Tati, ¿te pasa algo? Estoy un poquito triste. ¿Qué ha ocurrido? Hace muchos días planté con mucha ilusión unos cuantos vegetales, pero no han crecido nada. No te preocupes, Tati. Ya verás cómo pronto crecerán. ¡Hola, Lili! ¡Hola, Misipú! ¿Dónde está mi hermanita? ¿Por qué no ha venido? Es que está un poquito triste porque no crece nada de lo que hemos plantado en el jardín. Y por eso no ha venido. ¡Oh, pobrecita! Deberíamos ayudarla. ¡Sí, sería una buena idea! ¡Sí, sería una buena idea! ¿Eh? ¡Pobre Tati! Como su fan número uno que soy, tengo que hacer algo para ayudarla. A ver, a ver... Una poción para que las plantas crezcan rápido. Muy rápido y grandes. Muy grandes Y ya está ¡Tati! ¡Ya he llegado! ¡Gren mago al rescate! ¡Qué pena que no hayan crecido ni los tomates, ni las zanahorias, ni los pepinos! ¡Tranquila, Tati! ¡Ya verás cómo pronto crecerán! Eso espero ¡Muy bien! ¡Hora de ayudar a mi hermanita! ¡Druski, patruski! ¡Unas verduras y una planta crecerán! ¡Y bien divertidas serán! ¡Parlanchinas, que es más divertido! ¡Seguro que Tati se pondrá muy contenta! ¡Es hora de irse a casa! ¡Es hora de ayudar a mi amiga! ¡Hala! ¡Pero si ya han crecido unas cuantas! ¡De todas formas usaré mi invento y así crecerán mucho más y serán súper saludables! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos para casa! ¡Mira, Missifu! ¡Mira! ¡Tenías razón! ¡Han crecido las plantas! ¿Qué te parece si recogemos unas cuantas verduras para desayunar? ¡Me parece una idea genial! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Vaya tomates más grandes! ¡Eh, suéltame, por favor! ¡Eh! ¡Tati! ¡Los tomates hablan! ¡Qué vergüenza! ¡Escondeos! ¡La, la, 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 la! ¿Y los pepinos cantan? Por favor, no nos comáis. No somos comestibles. Además, somos de color naranja y muy bonitas. Y aquí estamos muy bien. Es una tierra muy cómoda y nos gusta mucho. ¡Y zanahorias parlanchinas! ¿Qué es esto? ¡Tati! ¡Ven! ¡Corre! ¿Qué pasa, Missifu? ¡Mira todos estos vegetales! ¡La, la, 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 la! No podréis con nosotros. Somos súper fuertes y saludables. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Imaginaos que nos quieren comer con lo bonitas que somos! ¡Tranquilos! ¡Planta nos protegerá! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Cómetelos, planta carnívora! ¡Socorro! ¡Corre, Missifu! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vaya, chicos. No creí que mi invento fuera tan potente. Lo siento mucho. Pues parece ser que sí. Pero, ¿por qué pueden hablar y cantar? ¿Y por qué hay una planta carnívora? Lo siento, chicos. Fui yo. Pensé que así estarías más alegre. También es culpa mía. Quería ayudar a Tati y por eso usé una poción mágica. Lo siento mucho, pero es que como soy tu fan número uno, no quería que estuvieras triste. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vienen a por nosotros. ¡Tati, usa tu varita mágica! No puedo. Me la he dejado en casa. Tranquilos, chicos. Usaré la mía. ¡No, no, Lili! ¡Mejor que no lo hagas! Tranquilos. Truski, patruski, que las plantas desaparezcan. ¡No me lo puedo creer! ¡Ha funcionado! ¡Han desaparecido! ¡Jijiji! ¡Qué gran maga soy! ¡No, socorro! ¡Te tengo, hermanita! Tranquilos, chicos. Ya lo he apagado. No pueden entrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si las aspiramos con la aspiradora mágica? No funcionará. Además, me dan pena. ¿Por qué? Porque hablan y tienen sentimientos. Son como nosotros, aunque seamos diferentes por fuera. Somos iguales. ¡Es verdad! Chicos, tengo una idea. ¿Por qué no las traemos a mi mundo? Aquí tenemos un montón de vegetales, cantarines, habladores. Se sentirán como en casa. ¡Genial! ¡Y también te llevas a la planta carnívora! ¡No! La planta carnívora te la quedas tú. ¡Por favor, gran mago! Vale. Será mi mascota. ¡Genial! Vamos a buscarlas para darles la noticia. ¡Tranquilas, amiguitas! ¡Venimos en Son de Paz! El gran mago os va a llevar a vivir a su mundo, donde viven un montón de vegetales, cantarines, habladores. ¿Y yo? Tú serás mi mascota. ¡Zum, fin, zam! Todos estos vegetales y la planta carnívora pequeños se harán. ¡Zum, fin, zam! Y al mundo mágico irán a parar. ¡Qué sitio más bonito para vivir! ¡No olvides suscribirte!